¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el análisis de nuestra lista más recientemente entregada para nosotros TCG. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse a apoyar este proyecto y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mojar nuestros videos. Nuestra lista más reciente para nosotros TCG fue entregada el pasado día 19 de diciembre. Esta lista estará regulando el juego competitivo a partir del 1 de enero. Y para la siguiente lista, como ya es costumbre, no se nos dio una fecha aproximada de cuándo podría ser entregada. Primero vamos a hablar sobre cuáles son los productos que tenemos confirmados que nos van a llegar para nosotros TCG para el futuro. Esto nos puede dar cierta noción de por qué se dan ciertos movimientos y por qué algunos nos acaban dando. Sobre estos productos, el 18 de enero tenemos la entrega del Maze of Millennia, set original de TCG y que se parece mucho a lo hecho en 2023 con Maze of Memories. El 8 de febrero tenemos la entrega del primer set principal de 2024, siendo Phantom Nightmare. Y para el 26 de abril tenemos la entrega de Legacy of Destruction, segundo set principal y que sigue del mencionado Phantom Nightmare. Tenemos muchos otros productos confirmados, como la entrega de un nuevo OTS, el Battles of Legends capítulo 1, la reapareción de los Starter Decks. No obstante como estos se están orientando a reimpresiones y no están inyectando cartas nuevas, entonces no van a tener impacto competitivo. Sobre estos tres productos, cada uno tiene ciertas cartas que van a modificar el juego competitivo. Por la parte de Phantom Nightmare está entregando las cartas de complemento de Snake Eyes. Va a entregar Voiceless Voice, un nuevo arquetipo de ritual que promete muchísimo. Maze of Millennia entrega Bonfire y Transaction Rollback, al menos es lo que sabemos por ahora, pero todavía podría estar entregando alguna otra carta interesante. Mientras que por la parte de Legacy of Destruction todavía no tenemos todo su contenido revelado, por lo que muy seguramente este va a tener impacto. Sobre el juego competitivo pueden revisar la información completa en la revisión del meta que hicimos para los meses de noviembre y diciembre. Haciendo un pequeño resumen de esto, teníamos muchas estrategias muy competitivas consolidadas y una cantidad considerable de estrategias que les pisaban los talones. Las mejores estrategias del formato fueron sin duda alguna Rescue Ace con Unchained. Después de las estrategias mencionadas teníamos muchas otras, como Tirlamence, Pure Relief, Manadium, Labyrinth, algunas cartas que se basaban en motores como Infernoble Knight y Mikanko, solamente mencionando algunas. Pero específicamente las dos estrategias eran las más competitivas. Tenemos muchos otros arquetipos que todavía dan buena pelea, pueden tener ciertos resultados bastante interesantes, pero no tienen la consistencia como para poderlos considerar que son la cima del meta o no tienen torneos que los acaben respaldando. Por último, de los productos más recientes tuvimos dos arquetipos que también tuvieron juego competitivo, muy poco representado pero que aparecieron, siendo los Centurion y los Fire King. Esto va a ser relevante por toda la información que vamos a estar mencionando. Habiendo dicho todo esto, vamos a revisar cuáles fueron los movimientos entregados con la lista. Primero, para las prohibidas tuvimos los golpes de Aguido de Ancient Sentinel y Kelbeck de Ancient Vanguard. Las cartas relacionadas a Ishizu para poder generar cementerio. Desde la aparición de este par de cartas, las estrategias que buscan generar cementerio a la mayor velocidad posible se han basado en estas, cartas e incluso una copia todavía eran cartas que podían generar muchos problemas. Lo que si bien evidentemente no era tan problemático como cuando se tenían tres copias de cada uno, era increíble que aun cuando solo se tenía una copia de cada uno, estrategias que se basaban en este objetivo pudieran tener todavía tan buenos resultados. El mejor ejemplo de esto fue Tirlamence, pero cualquier otro deck también podría orientarse a usar estas cartas y con la posibilidad de tirar cinco, las posibilidades de encontrar algo eran muy amplias. Hacía más de un año que las cartas fueron entregadas y todavía tenían impacto competitivo, eclipsando muchas otras estrategias mucho más recientes e incluso potentes. La suma de todos estos elementos fue más que suficiente para poder ponerlas en la lista. Esto incluso podrá modificar mucho de lo que tengamos en las listas a futuro, ya que estas pueden ayudar a condicionar mucho de lo que hace con el cementerio, permitiendo que incluso algo como Tirlamence pueda tener cartas propias a más números. Sería interesante ver cómo se cambian las listas a futuro una vez que este par de cartas con efectos tan artificiales han desaparecido. Mad Merc Circular fue uno de esos movimientos sorpresivos de la lista, considerando que en otra lista de mediados de año esta pareció limitada, y extrañó muchísimo a jugadores no por el hecho de la aparición, sino porque si bien si era una carta que cargaba un deck con demasiadas capacidades, no tenía resultados de torneos como para poder considerarla una carta tan problemática. El formato siguió avanzando y los juegos contra este deck eran en muchas formas bastante definitivos y directos. Si se podía acceder a Circular gracias a robarlo o buscarlo con cartas como Sinet Mining o Small World, el deck era capaz de todos los campos que estamos acostumbrados, pero si no se lograba o si por alguna razón se podía jugar contra todo lo que proponía, el deck se encontraba en serias dificultades. La prohibición, si bien no es algo que se sienta que no debió haberse dado, se une a muchísimos otros movimientos que hemos visto por parte de TCG, a estrategias que no son la cima del meta, pero son decks tan viables que parece que se quitan para poder empujar muchas otras estrategias. La constante es que desde Spiral Double Helix, Mad Merc Circular ha sido un ejemplo de cómo una sola carta puede unificar y revolucionar tantos planes de juego. Y por último de esta sección tenemos a Isolde to Tales of the Noble Knights, Link 2 que pide dos monstruos Warrior. Isolde apareció en la era Link en un punto del juego en el cual por la restricción del tiempo se requería de efectos muy potentes para poder jugar. Incluso Isolde llegó a ser comparada con Chris Strong, Hulk y Fibrax en el respecto de que podía generar o incluso dar más ventaja en mano gracias a la búsqueda que daba. Este monstruo tampoco fue ajeno al juego competitivo. Desde sus primeras iteraciones con Gouki, Warrior Toolbox, Varios y Infernoble Knight, hasta incluso no hace mucho tomó una demostración en un YCS en el que estará la pieza angular para poder juntar las piezas de Exodia y ganar el duelo. El momento de prohibición se siente desafortunado en el respecto de que cuando por fin uno de sus estrategias hogar la comience a utilizar es cuando se da el golpe. Pero, similar a muchas otras cartas que hemos visto golpeadas en el pasado y muchas que tendremos en el futuro, tenía un largo historial de generar problemas y por ello el golpe. Esto modifica de forma severa casi todos los decks de Warrior, que tendrían que esperar a recibir soporte o buscar nuevos alternativos planes de juego. Para las limitadas, Orkust Harp Horror regresa a TCG después de casi 4 años de su prohibición. Orkust fue uno de los mejores decks de 2019 en el llamado Formato Eterno, del cual tenemos un video explicando ese tiempo, los demás decks que lo acompañaron y cómo evolucionaron. Una estrategia que tenía características que en ese momento no habíamos visto y que lo posicionaban como uno de los mejores decks. Múltiples formas de llegar a sus planes de juego principales, la búsqueda natural de un counter, efectos rápidos en el turno, un monstruo jefe de Exceed siendo Dingirso que podía enviar monstruos al cementerio y proteger el campo, lo que para ese tiempo era increíble que un monstruo pudiera lograr algo así. Se pedía este movimiento de vuelta hace mucho tiempo y si bien no hay una buena razón o lógica de por qué por fin sucede, sí ha cambiado mucho el juego desde entonces. Orkust, si bien todavía se puede usar como un motor, depende de comenzar con las cartas correctas como Harp Horror, Gearsu o poner dichas piezas en cementerio. Requiere el uso de ciertas cartas incómodas en main deck y también espacio considerable de extra deck, por lo que si bien es algo emocionante tener algo así de vuelta, también hay que voltear a ver los otros decks del tiempo, siendo Salaman Great y Sky Striker. Ambos decks están casi a máximo poder, con nuevo soporte y difícilmente han podido hacer algo para mantenerse relevantes en esta era del juego. Eso es mucho de lo que se proyecta para Orkust, y si bien el formato debe desarrollarse para darle su lugar, también los jugadores ya son familiares con su dependencia al cementerio a remover e incluso hay nuevas cartas mucho más opresivas que los podrían detener como los Vistial. Si no pueden hacer mucho con una copia, comenzará a salir de la lista hasta estar liberada, pero es un movimiento que muchísimos jugadores esperaban por el uso de esta estrategia en su tiempo. Redox Dragon Ruler of Baldur's es el tercer y penúltimo Dragon Ruler en abandonar la lista. Los Dragon Ruler fueron prohibidos hace casi 10 años debido a lo dominantes que fueron en su momento. No había estrategia que se les pudiera equiparar si no tenían elementos de un deck antimeta y se mantuvieron allí por mucho tiempo. Hace unos años vimos el movimiento del primero de estos a través de Tempest que generó muchísimo ruido por lo que hizo en su momento, pero sin resultados reales como tal. Lo mismo pasó este año para Blaster y por fin llegamos a este. Sobre su efecto, la capacidad de hacer un Monster Reborn por dos cartas en la mano es en sí algo increíble. Pero también hay que recordar el momento de juego. El requerimiento es enviar otro monstruo de atributo de tierra, así que no es como que sea lo más genérico para poder revivir un monstruo. Lo otro es que Monster Reborn es una carta limitada hace muchísimo tiempo y esta no tiene ningún costo adicional para poder generar la extensión y hace años que la carta no se ve en una lista competitiva, provocando que esta carta pueda salir en cualquier momento a dos o tres copias. Y para Redox es increíble el giro de que parecía que este era el Dragon Ruler que no saldría nunca de la lista, pero que sí lo hace y que parece un buen soporte para estrategias de atributo de tierra. Pero no más que eso. Al igual que Harp Horror se debe de jugar el formato para ver la potencia del mismo, pero las razones para que por fin salga de la lista son muy claras y por fin lo tenemos limitado. Luego tenemos Rescue Ace Lifter, es el golpe para el mejor deck del formato. Rescue Ace mostró una mejoría abismal gracias a su soporte en Dullis Nexus que se saltaba muchos de los pasos que el deck en su lanzamiento impuso, e incluso tuvo la fortuna de que el motor del momento les permitía acceder a uno si no es que es un monstruo más importante para incrementar la potencia del deck. Es muy peculiar el golpe en el respecto de que Rescue Ace tiene casi un año de haber aparecido en el juego, pero siendo una estrategia mucho más seria es solo desde la entrega del motor de las Diablo Star y Sin Full Spoils en Age of Overlord. No obstante, los resultados y representación fueron tan definitivos que se debía dar un golpe a esta estrategia. Lo que lo lanzó a la cima del juego competitivo fue el motor Diablo Star, el cual es demasiado reciente y todavía debe ser reimpreso, por lo que el blanco quedaba en las cartas del main deck y la elección fue ir por Air Lifter. Este en conjunto de Emergency son las cartas que le permiten poder poner la pieza necesaria en campo para poder jugar, eludir selección y otras interacciones adicionales. Es un golpe a la consistencia que obliga a tener el motor Diablo Star para poder jugarlo en su mejor capacidad. Incluso algunas versiones de Rescue Ace utilizaban el motor de Isolde para poder hacer jugadas de sincro o poder llegar a este monstruo, y con esta lista quedan anuladas. Será muy difícil que Rescue Ace pueda quedar fuera del juego competitivo cuando es uno de los decks que pueden usar mucho del soporte que estamos viendo en tiempos recientes, pero el formato tiene que desarrollarse para poder comprobar esto. El Unchained Soul of Sharbara fue el golpe a Unchained también por sus increíbles resultados competitivos. Unchained en conjunto de Rescue Ace fueron los decks con los mejores resultados y también los más consistentes. Incluso Unchained comenzó a surgir como uno de los mejores decks al final del formato de Kashitira en el cual ningún otro deck podía competir contra el meta establecido, incluso cuando este estaba golpeado. Unchained se ve bastante afectado por la pérdida de Sharbara, el cual fue de su nuevo soporte y mucha de la razón por la cual pudo ser competitivo. Al no ser piloto del deck no estoy completamente seguro sobre el daño, pero por lo visto en general se necesitaba tener al menos dos copias de Sharbara para poder ir por la jugada del DVD Wave High King Caesar, también pedido que se diera un golpe por muchos jugadores. Ahora estas líneas de combos son mucho más específicas, requieren más recursos, juegan mucho peor contra casi cualquier tipo de interacción y lo recién dicho, era lo que hacía Unchained fuera un deck tan buscado y solicitado. Incluso por el mismo efecto de Sharbara, muchas jugadas e interacciones se podían lograr porque Sharbara podía eludir efectos de selección o usarse en prácticamente cualquier punto del juego. Con esto fuera, Unchained no tiene un motor alternativo o algo que le permita seguir, pero de nuevo, sin la experiencia usando el deck se debe desarrollar el formato. Aunque esto también puede ser una muestra que hablaremos más adelante que puede, Unchained no estaba planeado para ser un deck competitivo y esta es la forma de poder hacer espacio para otros decks que sí están agendados. Luego tenemos la doble limitación de Sonablondrias y de Sunbind Healer, completamente orientadas a la estrategia de plantas. El deck de planta ha sido muy peculiar en su recorrido. Ha tenido resultados increíbles en ciertas regiones como Europa, es un deck que no comparte efectos entre sus cartas por lo que es difícil de entender, es difícil de jugar y llevar, pero que los buenos pilotos se ven muy bien recompensados por esta razón. El golpe a las plantas puede deberse principalmente a dos motivos. El primero es el mismo mencionado con Madmex Circular. Era un deck bastante bueno que si bien no tenía los títulos de YCS, podía llegar a ser muy problemático para muchos jugadores. Lo otro es que en el siguiente set, Phantom Nightmare, aparece soporte a Romage y se puede proyectar que sin un golpe este sería un deck demasiado potente o también una forma de poder empujar a los pilotos de planta a obtener estas nuevas cartas. Sobre lo que el deck pierde es de demasiada consideración. Por la parte de Drias tenían combos para poder invocar múltiples por turnos y jugar sobre interacciones, lo que queda descartado por completo. Por parte de Healer y en conjunto de Laura Maserath y Jasmine, también daba líneas de combo muy específicas que ahora son imposibles de hacer. Estas combinadas no se diga que acaban arruinando su juego para turnos posteriores. Muchos jugadores de la estrategia coinciden que el golpe debió ser para Jasmine, pero si esta es una carta necesaria para el soporte futuro, se pueden ver las lógicas de por qué se dieron los golpes. If the World Challenge Justiciar comparte muchas similitudes dichas con Orcus Harp Horror. Se fue prohibido en la infame lista de 2020 y desde entonces no se ha movido. Cuando tuvimos la liberación de Denglong más temprano este año, se mencionaba que este era casi lo mismo, solo orientado al arquetipo de World Legacy. En su momento, este sincro fue la pieza angular para las estrategias de Dragon Link. Había muchísimas formas en las cuales se podía llegar a un sincro de nivel 5 con solamente una invocación normal para poder ir por este monstruo y generar búsquedas, extensiones y flechas de Link para poder jugar. Desde entonces mucho ha pasado y cambiado. Dragon Link ha recibido y provocado muchísimos golpes, como de los Guard Dragon, Union Carrier, Dragon Buster, Beastial, Chaos Space y más, pero también están esas características sobre si esa jugada era tan viable en la era Link, entonces sin esta restricción podría ser mucho más. Ahora mismo no hay formas viables de ir por monstruos de sincro de nivel 5, además de usar el motor de Super Heavy Samurai, y esta es una de las cartas que más está en duda sobre qué tanto haría por el juego. Mucho más considerando que un sincro adicional al juego no hará mucho en el respecto de que los juegos que se basan en este tipo de combos son muy definitivos. Se puede frenar la jugada en un buen punto y no van a hacer problemas, o si no es interrumpido, se generan campos casi imposibles de romper. No obstante, este tiene muchos blancos para usar, buscar y mejorar, por lo que será de lo más interesante de ver. Aunque si Deng Long no logró nada, esta debería estar compartiendo las mismas características. Snatch Steel es la segunda vez en la historia del juego que esta carta sale de las cartas prohibidas. En 2015 esta carta fue liberada por un formato para provocar toda clase de injusticias que provocó que se fuera prohibida de nuevo, incluso en tiempo récord que no permitió ni siquiera que la carta fuera reimpresa. Para este momento de juego hay que tener varios puntos en mente. El primero es que por esta misma lista ya no tenemos el motor que permitía poder acceder a cualquier equipo del juego rápidamente con Isolde, haciendo lógico del movimiento en ese respecto. Lo siguiente es que para el momento en que Snatch Steel sale, es uno si no el único efecto para poder robar monstruos del oponente. Y hoy en día tenemos Change of Heart, Triple Tactic Talents, Triple Tactic Cross para poder buscar estas y muchas más cartas para lograr esto, marcando como gran diferencia que esta selecciona y es permanente mientras tenemos el equipo. Otro punto que quizás puede explicar esto es que da puntos de vida al oponente que con las reglas de tiempo puede ser incluso contraproducente. Al igual que con Redox, sería interesante ver si el cambio de control de monstruo permanente es lo que hace que esta carta pueda ser mucho mejor que las otras que tenemos en el juego, pero de nuevo, el formato se tiene que desarrollar para averiguarlo. Y por último de las limitadas, tenemos tres movimientos que obedecen las mismas lógicas. Estas son Ghost and Match, Rivalry of Warlords y There Can Be Only One. Todas cartas de trampa continuas de tipo Floodgate para poder condicionar los campos. Todas estas cartas en diferentes momentos, capacidades, dependiendo de las estrategias y también qué deck se vea usándolas o afectando, son cartas que se han pedido por mucho tiempo que se les dé un golpe, pero nunca habíamos tenido algo que se le pareciera. Si bien 100 años recientes hemos visto aspectos como que Imperial Order se fue prohibido de nuevo, también han salido de la lista otras cartas como Skill Drain que en diferentes medidas condicionan mucho de lo que se hace en campo. Golpear las tres al mismo tiempo es interesante respecto a los decks que las usan. Usualmente son cartas de side deck para decidir juegos y esto reduce de forma importante la consistencia de lograrlo, pero al mismo tiempo hay muchísimas otras cartas que se pueden cambiar, sustituir o que incluso son mucho más problemáticas. Cartas como Antispel Fragance, la mencionada Skill Drain, Summon Limit y siempre que se generan este tipo de golpes, los decks siempre pasan a la siguiente carta con los mejores resultados o con mejor uso. Algo similar a lo que vimos en el tiempo en que Criston Halky Fibrax estaba legal para el juego y se usaba el mejor tuner disponible. Una vez limitado o prohibido este, se pasaba al siguiente mejor. Será interesante ver si esto ayuda a que los juegos que se perdían contra estas cartas se reduce, o si los juegos que se pierden contra estas cartas limitadas e incluso sin números considerables como para considerar llevar cartas para compartir estas, serán incluso mucho peores. Lo más particular de este movimiento es que Derkambi Only One era una de las cartas principales para Vanquish Soul para poder condicionar y ganar, y perder esta le afectará mucho en su juego actual. Para las semilimitadas primero tenemos al Dino Wrestler Pancratops. Esta carta se fue limitada muy poco tiempo después de su aparición en Soul Fusion y se mantuvo limitada por mucho tiempo. Es una suerte de Cyber Dragon mucho más fuerte y que puede incluso destruir una carta en campo en cualquier momento, lo que le valió estar en casi todos los side decks o incluso en main decks para estrategias que buscaban ir segundo todo el tiempo para poder romper y condicionar campos. Años después con la aparición de Kashira Fenrir se mencionaba como esta era una versión mucho mejor que Pancratops y que era cuestión de tiempo para poder un golpe en esta. Y tiene sentido. Fenrir puede buscar otra copia de ese mismo, cosa que Pancratops no puede. Remover boca abajo es una interacción definitiva contra lo que hace Pancratops que es destruir, y siempre y cuando no tengamos campo podemos ponerlo una y otra vez desde la mano a diferencia de Pancratops que solo se puede hacer una vez por turno. Todo daba para que entonces Fenrir acompañara a Pancratops a una copia o que incluso este se fuera prohibido. Pero devolver a Pancratops a dos copias pareciera que nos ponen en esos puntos del juego donde los campos yendo primero son tan definitivos que se busca dar muchas cartas para poder contrarrestar o balancear esto. Y tiene sentido. Vimos el movimiento de Snatch Steel, otros movimientos que hacen falta de revisar. Así que con dos copias Pancratops vuelve a ser una opción mucho más consistente para los side decks. Será interesante ver si esto puede tener impacto o si solo es el regreso de una buena carta al side deck. Speedroid Terror Top fue puesto a una copia en el formato de Zodiac por la posibilidad de poder acceder a un monstruo de rango 3. En ese momento el MX Saber Invoker para poder generar toda la jugada de Zodiac sin siquiera utilizar la invocación normal. Previo a esto también era una forma muy rápida de poder llegar a jugadas de rango 3 como Dante Traveler of the Burning Abyss. Y desde entonces algunos decks continuaron usando esta carta aún limitada para poder acceder a jugadas de rango 3 o monstruos de Link que piden estos materiales. Como lo sería Kirubini y Bon Angel of the Burning Abyss. Hace unos años OCG regresó esta carta a dos copias solo para encontrar que se empezó a usar como una forma de acceder a Salaman Great Mirage Talio y hacer el combo de Salaman Great también sin comprometer la invocación normal. Provocando que la carta tuviera que regresar a las cartas limitadas. Y si consideramos que este combo incluso se puede castigar mucho peor con Maxi, solamente nos daba una idea de qué tan problemática hubiera sido para TCG. Desde entonces, Terror Top no ha tenido un uso específico como tal y al regresarlo en esta lista es extraño. Respecto a que no tenemos algún soporte futuro que pueda dar mejor lógica a este movimiento. Pero por las características, pareciera que es una forma de impulsar producto del futuro, que son los Goblin Rider. Arquetipo que hace su debut en Phantom Nightmare y que a través de una jugada de rango 3 puede comenzar a jugar. Sin una explicación oficial, será un movimiento interesante a ver qué es lo que puede hacer. Y este similar a lo dicho con Snatch Steel puede que sea mucho más por su uso en su tiempo que lo que puede lograr en el juego actual. Por último de la sección, tenemos a Purely Sleepy Memory, otro golpe a Purely. Vimos hace dos formatos que Delicious Memory fue puesta una copia. No solo reduciendo la consistencia del deck, también evitando que Ex-Purely Noir, su monstruo jefe o cualquier carta que busquen poner en campo, pudiera no solamente tener acceso a sus increíbles efectos, sino que encima fuera un monstruo gigantesco para intentar pasarle encima por batalla. Poco tiempo después apareció Sleepy Memory dándole la capacidad de poder robar, dependiendo el combo y momento, de entre una y hasta seis cartas en el torno del oponente. Dando tantos recursos que era un elemento de azar sobre si tendrían tantas interacciones en mano como para siquiera dejar jugar al oponente, o si sería una condición de gane definitiva. Purely continuó teniendo buenos resultados, resultados en el formato sin llegar a ser el mejor deck, pero todavía provocando que se tuviera que tener una carta en menos side deck en respuesta a estas jugadas. Quitar una copia de Sleepy Memory también reduce la consistencia y baja los posibles robos de una hasta cuatro cartas, lo que sigue siendo una locura, pero lo deberían de dejar en un punto en el cual es un deck funcional, más no a la cima del meta, que es una característica muy general sobre lo que se buscó con la lista. Para las cartas liberadas, Infernity Arc Fiend es una carta que hace años se pide su movimiento a tres copias. Tener tres copias de Arc Fiend hará mucho más benévolos muchos combos, pero para lo que es el juego del arquetipo como tal no cambia nada, solo su consistencia. Esta estrategia se ha quedado atrás por completo, es excesivamente vulnerable a todas las interacciones del juego, pero de no tener algo en su contra puede generar combos que pueden tomar demasiado tiempo. Estuvo en prácticamente el mismo punto de la lista que vimos en su momento con Ritual Beast, y con su liberación, los jugadores podrán disfrutar de mucha más libertad de combos y jugadas, pero no haciendo una diferencia como tal. Kashitira Unicorn vuelve después de que Kashitira perdiera casi toda su representación en el juego por la prohibición de Riseheart, lo que en su momento fue un golpe de consistencia que apenas si se podía notar, ahora Kashitira se siente como un deck de control o para ir segundo, con increíbles efectos en sus monstruos principales, pero sin un plan de juego específico que pueda darles la victoria. Esto también pone a Kashitira en una mejor posición para poder entregarle impresiones de sus cartas, y si incluso el juego le pasa encima, para poder quedarse como una estrategia con su monstruo jefe prohibido, similar a lo que tenemos hoy en día con los Thunder Dragon. Mind Control es liberado de la lista después de haber sido la carta protagonista del Mundial de 2019 cuando Salaman Great fue la mejor estrategia del torneo, y el robo de monstruos del mismo nombre fue muy prolífico. Mind Control no es una carta ajena al juego competitivo. La capacidad de robar un monstruo del oponente aun sin poder tributar o atacar con él mismo, y gracias al avance del juego como la invocación de Link, permitían aprovechar de mucha mejor forma esta carta. Esta compañía lo ya ha dicho y explicado con Pancratops y Snatch Steel, se están dando cartas para poder ir segundo, para poder romper campos, e incluso por lo que se proyecta futuro del juego, con pocos decks siendo los más dominantes, este tipo de efectos pueden ser mucho más devastadores que solamente robar un monstruo, sino que incluso podrían usar sus efectos en su contra. En la liberación de Change of Heart se mencionó por qué esta carta era mucho peor, y debía salir antes que el movimiento de Change of Heart, y esto se acaba cumpliendo. Sería interesante ver si tantos efectos para el mismo propósito tienen un resultado en el juego competitivo, si son cartas que esperan por el formato correcto para lograrlo, o si incluso son solamente cartas con increíbles efectos, pero que ya no merecen estar en la lista. Pot of Desires sale por fin de la lista después de una travesía al verse limitada. Sin una buena explicación fuera de que Sword Soul podía usarlo de gran forma, por usar la mayoría de sus cartas a 3 copias, no tenía mucho sentido el golpe cuando teníamos otras cartas Pot en el juego. Hubo teorías sobre que se quería impulsar la nueva carta de Pot, siendo Pot of Prosperity, pero con usos tan diferentes y para ese momento de juego con una etiqueta de precio tan abismal, no hubo una buena razón o lógica de ponerle una copia. Este año la vimos volver a 2 copias, todavía sin una buena razón o lógica de por qué se dio el golpe en primer lugar, o por qué no llegó a 3 copias directamente. Esto lo acaba solucionando por completo y el mayor beneficio que se tendrá es la posibilidad de poder robar Pot of Desires con Pot of Desires de forma mucho más consistente. Spellbook of Judgment fue una magia liberada a inicios de daño y que fue, junto con los Dragon Ruler y su estrategia Hogar Spellbook, la carta que podía dar resultados increíbles. La capacidad de poder añadir cartas temáticas igual al número de cartas de magia y encima poder invocar cualquier monstruo spellcaster del juego con nivel igual o inferior al número de las cartas de magia usadas, significaba poder regenerar y buscar todos los recursos que se necesitaban para un siguiente turno y en el proceso dejar un monstruo en campo para poder condicionar. Idealmente un monstruo spellbook, pero Jaugen fue la pieza elegida para poder trabar los juegos. Desde ese entonces a su liberación y al día de hoy, hay demasiado que ha cambiado. La handtrap más popular de TCG paraliza cualquier plan de juego de spellbook, siendo Ash Blossom. La invocación de un monstruo para poder condicionar los juegos es algo irreal con cartas como Infinite Impermanence, Dark Ruler No More, Forbidden Droplet y muchas otras que tenemos. Y en sí, el juego ha avanzado tanto que se siente más como una carta potente característica para su deck hogar y no la carta que pudo darle la pelea al mejor deck de ese tiempo. Vale la pena mencionar que Invoked y las estrategias relacionadas por historia como Magistus, Endymion, Witchcrafter y Spellbook, solo mencionando algunos, comenzarán a ganar soporte por la historia que está a punto de comenzar en OCEG, lo que hace este movimiento mucho más lógico. Uno que se pudo dar hace mucho tiempo ya, pero que no hará diferencia más que para su deck hogar. Sprite Starter fue una carta que estuvo semilimitada por un tiempo, afectando de forma considerable la consistencia de Sprite. Sprite comenzó como el mejor deck de Power of the Elements, solo para que Tirlamence tomara el lugar como el mejor deck poco después. Esta situación no mejoró cuando dicho deck incluso utilizó a Sprite Elf como una forma de provocar muchos más estragos que en su deck hogar, provocando su prohibición. Desde entonces, Sprite ha seguido siendo un motor increíble para el uso de monstruos de niveles, rangos e índices 2, pero nada como lo vimos en lanzamiento o incluso quedándose un poco atrás. El anterior formato no tuvo un solo resultado competitivo importante, fuera de ser usado como un motor y no como un deck en solitario. Este incremento de consistencia permitirá que puedan lucir mucho más, y también provocará que Sprite vuelva a estar disponible como una atractiva opción para una reimpresión, similar a lo mencionado con Unicorn. Y por último, Upstart Goblin. Esta carta fue limitada hace muchos años debido a que todos los decks utilizaban 3 copias de este y se buscó diversificar mucho más la construcción. Desde ese entonces, mucho ha cambiado en el juego. Si bien la posibilidad de jugar decks de 37 cartas sigue siendo muy buena por la consistencia, esto podría provocar ser muy vulnerable a otras cartas como Drone and Lockbird. También es mucho mejor tener una carta para interactuar con el oponente con una pieza para poder acelerar el deck. Incluso para nosotros TCG, por las reglas de tiempo, darle puntos debido al oponente es generarse problemas. Upstart Goblin es interesante en el respecto de que tiene todavía todas estas bondades, pero se puede decir eso de muchísimas otras cartas usadas en su momento, y que ahora los jugadores prefieren no llevar. En conjunto de Snatch Steel y Harp Horror, serán las cartas a revisar cómo se desarrollan para el formato. Y si bien hay decks que la llevan a otro nivel como Gold Pride o Sky Striker, estos no han tenido los resultados como para considerar que sean un problema y se tendrán que probar con el formato. Para la parte del análisis, lo primero es lo relacionado a los productos, y esta lista es bastante peculiar porque tenía muchísimo tiempo que no habíamos visto una lista que acabara empujando tanto los productos. No obstante, no lo está haciendo de una forma tan agresiva como lo hemos visto en múltiples puntos del juego. Ha llegado a haber ocasiones en las cuales se acaban liberando cartas que afortunadamente no tuvieron ninguna clase de impacto competitivo, pero para lo que era lo que se proyectaba para el juego en sí, que se movieran ciertas cartas simplemente para poder estar empujando la rareza de algunas cartas, o para que éstas se vieran mucho más atractivas, eran puntos en los cuales se dudaba mucho que pudiéramos tener un juego bastante saludable. Un ejemplo de lo recién mencionado fue cuando tuvimos la liberación de Performa por Monkey Board. Considerando el tiempo en que se utilizó la carta que ésta pudiera regresar de vuelta al juego, se pensó que podría llegar a ser muchos estragos para que no tuviera ninguna clase de juego. Un movimiento similar para lo que se proyectaba para esta lista para muchos jugadores era la liberación de My Spectre y Unicorn Kirin, sobre todo porque tenemos soporte para esta estrategia en Phantom Nightmare. Volviendo al tema sobre cómo esta lista está empujando o incluso cuidando los productos, solamente hay que estar volteando a ver cuáles fueron varios de estos movimientos o algunas cartas que se podrían llegar a considerar ausencias. Más adelante lo vamos a explicar a fondo, pero cartas como Kashira Unicorn o los motores de Runic o de Beastial, que a pesar de que ya tienen golpes, que no fueron revisados o que incluso se les dieran muchas más copias para que se puedan jugar, hay que recordar que estas cartas fueron reimpresas en la última mitad del año. Y esta lista como tal no acabó golpeando ninguna carta que se pueda considerar reciente. Sí puede llegar a golpear algunas estrategias que apenas están teniendo un juego competitivo gracias a cartas nuevas, pero las cartas nuevas como tal, o mejor dicho, lo que acaban siendo productos, no se acaba afectando de ninguna forma. Esto es una gran diferencia a los comportamientos a los que estábamos acostumbrados. Usualmente se acababa reactivando el juego después del periodo vacacional, después de fin de año, justamente con una lista. Esto acababa sirviendo muy bien para que muchos más jugadores devolvieran la atención al juego y comenzaran a jugar. No obstante, existía este periodo de incertidumbre en el que en el periodo vacacional, a fines de año, muchos jugadores no compraban producto o no compraban muchas cartas por el miedo a que estas cartas fueran a ser golpeadas inmediatamente. Al estar entregando la lista en este punto y por lo dicho de que se cuida el producto, entonces se pueden estar consiguiendo muchos de estos productos cerrados, muchas de estas cartas, sin que se tenga miedo a que vayan a recibir un golpe o al menos no para los siguientes tres o cuatro meses. Y sobre esta misma línea, ciertas estrategias sí recibieron un golpe o algunas no lo recibieron como los casos de Rescu Ace o de Labyrinth, pero es específicamente para poder estar empujando el producto del futuro. Por la parte de Labyrinth, tuvo una muy buena representación al final del formato, así que un golpe aún menor se esperaba para esta estrategia. No acaba siendo el caso y Transaction Rollback es la carta que se espera que los lleve al siguiente nivel. Por la parte de Rescu Ace, se golpeó una pieza principal y un motor que llegaban a utilizar, dando como resultado que se tenga que estar utilizando específicamente el motor de la Diable Star y que se consigan las nuevas cartas que aparecen para Phantom Nightmare. Así que todo lo relacionado con esta lista acaba empujando al producto, pero no lo acaba siendo de una forma tan agresiva como lo hemos llegado a ver en otros puntos del juego. Para la parte de las ausencias para la lista, en realidad tuvimos muchísimas. Lo que llaman mucho la atención es que no tuvimos golpes para Labyrinth ni para la estrategia de Manadium. Por la parte de Labyrinth, se conecta con lo que mencionamos recientemente. Labyrinth se espera que vaya a ser una de las mejores estrategias a partir de la entrega de Maze of Millennia y que puedan utilizar Transaction Rollback, así que es bastante lógico del por qué no acabaron recibiendo un golpe. Por la parte de Manadium, acaba siendo muy particular, ya que Manadium fue un deck que apareció muy recientemente, pero no ha tenido tan buenos resultados o acabó teniendo buenos resultados cuando llegamos a la parte final del año. Si bien como tal no tenemos una buena explicación de por qué estos otros no recibieron un golpe, a diferencia de otras estrategias, se acaba teniendo mucha lógica que se acaba cuidando mucho del producto que tuvimos recientemente para que se pueda seguir consumiendo o incluso para que este sea mucho más atractivo para cualquier impresión que tengamos para el siguiente año. Siguiendo la lógica mencionada de por qué golpear las cartas de estilo Floodgate, llama mucho la atención de que si bien se están dando muy buenos golpes para tres que son muy populares y muy utilizadas, hay algunas otras cartas que se pueden sentir incluso peores o que simplemente van a acabar provocando que se acaben utilizando las siguientes. Dos ejemplos de cartas que acaban condicionando mucho tenemos Antispel Fragance o Skill Drain. Hay muchas estrategias que si no pueden estarse quitando estas de campo simplemente no pueden jugar. Mientras que por la parte de Summon Limit es una de las cartas más opresivas, siguiendo el uso de las cartas que fueron golpeadas y que muy seguramente muchas estrategias van a acabar corrigiendo o implementando estas cartas para poder utilizar la siguiente mejor carta para poder condicionar. Vamos a tener que esperar a ver cómo evoluciona el juego para saber si solamente se dieron golpes a los tres Floodgates en la lista por razones específicas o si eventualmente todas estas cartas van a acabar recibiendo un poco de atención y evidentemente un golpe. Ya explicamos un poco del razonamiento, pero es bastante increíble que ciertas cartas que tantos jugadores estaban proyectando que iban a recibir un golpe no lo hicieran. Cartas como Poto Prosperity o Kastira Fenrir que acabaron definiendo mucho de lo que vimos del juego competitivo de 2023. Algunas otras estrategias que apenas fueron reimpresas que tiene sentido que no hayan recibido el golpe como los motores de Bistial o de Runic. Vamos a tener que esperar a que se desarrolle el siguiente año para saber si la ausencia de estos golpes es solamente para poder estar empujando este producto para cierto tiempo o si incluso son cartas que se van a quedar para nuestro lado del juego y que nos tendremos que acostumbrar a ellas. A esto podemos estar añadiendo algunas cartas que evidentemente son problemáticas, pero no hay forma en que se les pueda dar un golpe. El perfecto ejemplo de esto tenemos Wanted del motor de Diablo Star. Esta carta acaba haciendo absolutamente todo por el motor y encima acaba dando ventaja robando una carta. Es una carta que evidentemente se tiene que ir golpeada. Muchas de las estrategias más competitivas que tenemos hoy en día es gracias al uso de esta, pero ya que es una carta tan reciente, tan costosa y sobre todo que va a acabar empujando algún producto de reimpresiones, es obvio que no le van a acabar dando un golpe. Y así como tuvimos ausencias de golpes, también tenemos ausencias de que liberaran cartas que evidentemente no van a estar haciendo nada o que de hacerlo sería para que muchos más jugadores puedan estar disfrutando el juego. Una gran ausencia como tal fue que no vimos absolutamente ninguna carta de soporte para la estrategia de péndulo. Y esto acaba siendo muy peculiar, usualmente para cada lista, para cada formato se acaba moviendo una carta. Puede ser que salga de las prohibidas o simplemente que se ponga a una copia adicional para que las estrategias de péndulo tengan un poco más de juego. El movimiento más sonado que tuvimos en tiempos recientes fue la liberación de Performable Monkeyboard. Y aún no una copia, esta carta no ha hecho absolutamente nada, por lo que fácilmente se pudo haber movido a dos o tres copias. Misma lógica aplica para Astrograph Sorcerer. Incluso si queremos llegar a cartas que tendrían impacto asegurado o que podrían darles muchas mejores posibilidades, se pudieron haber movido algunas otras cartas como My Specter Unicorn Kirin, de la cual tendría soporte y sería una increíble forma de poder estar empujando el producto o Heavy Metal Force Electromite. Evidentemente TCG tiene demasiado castigada la estrategia de péndulo y ojalá en el futuro pueda estar apareciendo una estrategia que pueda revitalizar esta mecánica o que al menos podamos ver que alguna estrategia de péndulo por fin pueda hacer algo hoy en día. Otra ausencia notoria y que por la lista TCG acaba resaltando más es que no vimos el regreso de Engage a tres copias. Sea por el favoritismo que se le tiene al deck, por la popularidad del mismo, porque recibe soporte, porque nos hacen falta de recibir muchas cartas de esta y más, es bastante evidente que este movimiento se va a acabar dando. No obstante, muy seguramente esto lo vamos a ver cuando por fin sean entregadas estas cartas para que se mueva mucho más producto. Esto acaba siendo algo bastante similar a lo que vimos este año para el movimiento de Salaman Great Gazelle. Gazelle fue una carta que se pudo haber liberado mucho tiempo antes de lo que se acabó haciendo, pero el movimiento de esta se acabó dando cuando por fin se le entregó soporte y reimpresiones para poder hacer mucha más atractiva esta carta. Así que muy seguramente el movimiento de Sky Striker lo vamos a ver mucho más cercano a un formato o un momento en el cual por fin nos entreguen las cartas faltantes. También hay muchas otras cartas que no harían gran diferencia para el juego competitivo y que solamente serían cartas que ayudarían para sus estrategias hogar. Ejemplos de cartas como Luna Light Tiger o Prankids Meow Meow Mew son cartas que en su momento se fueron golpeadas o prohibidas por la potencia de las estrategias, pero si lo acabamos comparando a lo que tenemos hoy en día, simplemente serían cartas que podrían habilitar motores, que podrían revitalizar sus estrategias hogar, pero que no harían estragos para el juego competitivo. Y si acabamos viendo que ya se le dio el voto de confianza a muchas otras estrategias que en su momento fueron muy problemáticas, como Infernity o Ritual Beast, no hay buenos motivos de por qué se dieron o no. Muy seguramente vamos a ver que suceda lo mismo que vimos con Orcus Hard Horror. Se pudo haber dado este movimiento mucho antes y sin una razón o explicación oficial, muy seguramente será cuestión de tiempo para que esto pueda pasar o hasta que simplemente se les dé soporte y la liberación o mover estas cartas en la lista sea mucho mejor. Y por último tenemos la docencia de cartas que fueron o son bastante problemáticas para el juego, pero que se necesitan para poder estar impulsando ciertas estrategias o que para el momento de juego ya no son más problemáticas. Tenemos dos ejemplos perfectos para esto. Para lo primero tenemos Erradicator Epidemic Virus. Esta carta atravesó un pequeño periodo de tiempo en el cual fue bastante problemática. Muchos jugadores pedíamos que se fuera golpeada. No obstante, las estrategias que lo podían acabar llevando quedaron atrás o al menos no acaba siendo tan relevante para este formato. Y tenemos muchísimas otras cartas legales en el juego que fácilmente podrían estar entrando en la lista, pero ya que para el momento de juego no se acaban utilizando, no acaban siendo problemáticas. Del otro lado de la ecuación tenemos algo que acaba siendo un problema latente, como lo es el Hot Red Dragon Arc Fiend King Calamity. Esta es la condición de gane de las estrategias de Centurion. Y hasta que Centurion puede estar recibiendo soporte o una forma de poder tener un plan alternativo de juego, esta carta se tiene que quedar legal para que este motor, para que esta nueva estrategia sea mucho más atractiva. Tenemos la evidencia de OCG que se acabó prohibiendo esta carta, pero son juegos bastante diferentes y el quedarnos con esta carta tendría que ser lo que mantenga a Centurion relevante o como una estrategia atractiva, al menos de nuevo hasta que se entregue un nuevo plan de juego o que esta carta sea tan problemática que no se puede conservar más y es allí donde por fin se dará el golpe. Pero de nuevo, tenemos muchísimas cartas que fácilmente podrían entrar en la lista, pero simplemente porque no se están utilizando o porque no van con el juego competitivo, no se les acaba poniendo atención. Para otros aspectos a considerar de esta lista, nos está dando muchísimas cartas y muchísimas opciones para poder estar yendo segundo. Y suele suceder en muchos puntos del juego que hay estrategias que tienen mucha potencia cuando están yendo primero o segundo y se acaban dando movimientos para que esto se pueda favorecer o que se pueda castigar. Evidentemente, si nos están dando tantas cartas para poder estar yendo segundo, es porque se está considerando que las estrategias que van primero ahora mismo son muy potentes. Y tendremos que ver cómo se desarrolla el formato para ver si todas estas cartas, como Snatch Steel, Mind Control, Dino Rester, Pankratops, Kastira Fenrir, son suficientes para poder tener un buen equilibrio en el formato. Sobre esta misma línea, ya lo mencionamos, es bastante peculiar que no se haya dado el golpe a Kastira Fenrir y que en su lugar se haya semilimitado a Dino Rester, Pankratops. De nuevo, vamos a tener que estar llegando a la siguiente lista, al siguiente formato, para saber si la ausencia de este golpe fue simplemente para poder estar cuidando a la Megalata, ya que Fenrir es una carta que acaba empujando mucho de este producto, o si Kastira Fenrir va a ser una de esas cartas que marque una diferencia significativa a lo que tenemos con OCG y eventualmente incluso Dino Rester Pankratops acabe volviendo a tres copias. Sin una explicación oficial por parte de Konami y revisando los números en bruto que tuvo Unchained, sobre todo porque no tuvimos reimpresiones o al menos todavía no las estamos viendo para esta estrategia, puede que Unchained no hubiera estado en la agenda de Konami de que fuera una estrategia tan competitiva y que puede que incluso haya llegado a eclipsar el uso de ciertas cartas de rareza mucho más alta o que se planteaba que pudieran ser mucho más usadas. Esto acabaría explicando de por qué el golpe Unchained acabó siendo tan definitivo y tan agresivo cuando no tuvo tanta representación o tanto dominio como lo hemos visto en otros puntos del juego. Y conforme sean reveladas las cartas que serán reimpresas para 2024, vamos a tener la certeza sobre si Unchained fue una anomalía por completo y por ello se le dio el golpe, o si simplemente acaba siendo una demostración más que el diseño de la lista y el diseño de los productos de reimpresiones no tienen nada que ver. Sumando mucho más a este punto, es bastante peculiar como Unchained y Rescue Ace compartían la característica de que tenían una carta para poder jugar sobre interrupciones, para poder estar eludiendo selección, para poder estar yendo por sus recursos más importantes, como una estrategia haciendo Unchained acabó recibiendo el golpe directamente a esta carta, reduciendo de forma muy severa la forma en la cual se puede estar utilizando, y como la otra estrategia recibió un golpe a una carta que pueda acceder a la misma, pero la carta que acaba provocando todos esos combos y todos esos cambios está intacta, y esto simplemente acabaría sumando al punto recién explicado. Un elemento que será de lo más interesante ver conforme se desarrolla el formato, es sobre si los golpes a los Flood Gates acaban siendo algo bueno o incluso algo que pueda generar mucho más queja. De entrada, el estar golpeando cartas que simplemente por estar volteando condicionan mucho el juego y de forma muy regular acaban entregando victorias que los jugadores no acaban mereciendo es algo excelente. No obstante, el hecho de que estas cartas existieran a tres copias y que hubiera tantas para poder estar condicionando el campo, obligaba a los jugadores a poder estar llevando odio a magias y trampas cartas para poder estar lidiando con este tipo de efectos. Ahora que solamente están a una copia, la posibilidad de que estas se puedan estar viendo y usando se reduce bastante, pero todavía se pueden estar llevando y podría acabar provocando exactamente el mismo fenómeno de muchísimas cartas que han sido bastante problemáticas que cuando se llegan a mover en la lista a dos o una copia, los juegos en los cuales acabamos perdiendo por estas acaban siendo incluso mucho peores, provocando que el punto sano de estas cartas sea tenerlas a tres copias, en la cual sabemos que se pueden estar utilizando cualquier jugador las puede llevar o que sabemos la existencia de estas y que por ello hay que lidiar con las mismas o prohibidas para que estas no puedan acabar afectando. Esta lista fue gigantesca, se dieron golpes a las estrategias más competitivas, a estrategias también bastante competitivas pero que todavía no tenían los resultados de los torneos oficiales, se regresaron cartas que llevaban mucho tiempo prohibidas, se liberaron cartas que se había pedido durante muchísimo tiempo. Fue una lista gigantesca y nos recuerda muchos otros puntos del juego en la cual se han entregado muchos movimientos y se acaba reiniciando el formato o no sabemos cuál va a ser la estrategia más competitiva. No obstante, para esta ocasión es bastante claro que se está cuidando el producto y que se está empujando el producto, así que lo que para otros puntos es incertidumbre para esta ocasión fue simplemente un poco de guía. Sobre esta misma línea y que acaba siendo algo bastante peculiar, en la línea de la celebración de los 25 años del juego se acabaron moviendo 25 cartas en la lista. Esto no acaba afectando como tal pero considerando cuánto cuidado le han puesto a la celebración, incluso recordando que recientemente vimos la creación de un nuevo tipo de cartas siendo los Illusion y que este es el número 25 que tenemos en el juego, puede acabar sumando ese elemento. Gracias a la liberación de Orcus Harp Horror, la única carta que sigue prohibida de ese tiempo es Thunder Dragon Colossus. Y por los movimientos que vimos para esta lista contra las cartas de Floodgate, el anterior formato que se prohibiera a Riseheart precisamente por el dominio que generaba por su efecto de tipo Floodgate, será interesante ver cómo se desarrolla el siguiente año de juego para saber si esta carta podría llegar a salir o si incluso se llega a cambiar la mentalidad con este tipo de efectos de tipo Floodgate y son algunos que simplemente no van a acabar saliendo. Esto provocaría que Thunder Dragon perdiera de forma permanente su mejor carta y que se le tuviera que dar soporte para darle nuevos planes de juego. Ya que ante la posible liberación de Colossus ya hay muchísimas estrategias que no acaban buscando sus cartas, las pueden colocar directamente al campo, enviar al cementerio, recuperarlas, no hacen tantas búsquedas, tenemos muchísimas cartas y efectos que no teníamos en ese momento, que eran muy caras pero ya tienen reimpresión, así que están todos esos elementos para que Colossus pueda volver. Pero de nuevo, ya que acaba siendo un efecto tipo Floodgate, tenemos que estar viendo qué acaba sucediendo con todo este tipo de cartas. Fue una lista bastante buena, muchos movimientos se podrían considerar injustos o bastante tardíos, pero los objetivos de la lista son bastante claros e incluso tenemos cartas que tiene tanto tiempo que no ven la luz del día o que para su momento fueron tan problemáticas y sobre todo con tantas cartas nuevas que tenemos hoy en día, desde que esas cartas se fueron o que fueron golpeadas, va a mantener el juego bastante fresco. Si esto acabamos añadiendo factores como que falta mucho tiempo para la celebración de un torneo importante, la inyección de nuevas cartas que van a acabar modificando el meta y que incluso pudiéramos llegar a la entrega de la siguiente lista antes de que el formato se pueda estar solidificando, que se pueda vencer a sí mismo, todos estos factores se suman y acaban dando como resultado que esta fue una lista increíble. Para los cambios que considero que vamos a ver en el meta y lo que espero ver para el futuro del juego competitivo, considerando las estrategias más competitivas que teníamos el formato anterior siendo Rescue Ace, Unchained e inmediatamente después que le seguían tantas estrategias como Labyrinth, Manadium, Purely, Hiramence, Infernoble Knight y Mikanko, primero por la parte de Unchained parece que este es el final de su juego competitivo. Si bien solamente se acaba reduciendo la consistencia, hay muchos elementos que tiene en contra, como el hecho de que Charbara era una carta muy importante para poder estar haciendo líneas de combo esenciales o bastante potentes, como estar yendo por el DDD Wave High King Caesar para poder condicionar mucho al oponente, el tenerlo como material de exí para luego enviarlo al cementerio y estar obteniendo más ventaja, el tenerlo en mano para poder estar eludiendo selección o para poder hacer combos. Hablando de combos, la estrategia como tal no tiene un combo de una sola carta, quitando la Tour Guide from the Underworld que esta se puede estar castigando de muchas formas, pero a través de las cartas Donchained se pierden muchas de las características que lo hacían fantástico, que era muy resistente a interrupciones que podían utilizar muchos efectos para todavía estar conllevando los planes de juego y todavía tener mucha consistencia. Mucho de esto la acaba perdiendo y si bien no es como que quede inútil como lo hemos visto con otras estrategias como los Dragon Ruler, Spiral o Zodiac para su tiempo, se acaba perdiendo mucho de lo que le hacía una estrategia tan atractiva y es algo que incluso comparte con muchos de los siguientes movimientos. Por la parte de Tirlamence, Purely, Infernoble Knight y Mikanko, de una forma u otra acabaron recibiendo golpes directos o indirectos. Por la parte de Tirlamence acaban perdiendo las mejores cartas para poder generar cementerio y esto simplemente significa que van a pasar al siguiente grupo de cartas que les permitan generar cementerio. No obstante las cartas de Ishizu, el hecho de que mandaran 5 cartas, que una de estas pudiera mandar a la otra para poder generar mucho más Mileo y tantas cartas para poder acceder tan rápido a este factor, va a ser un golpe que va a ser difícil poder conllevar. Todavía hay muchas otras opciones como el motor de Haurus para poder estar yendo por The Zombie Vampire, pero cada una de estas acaba conllevando problemas que las cartas de Ishizu simplemente no tenían. No obstante, hemos dicho en muchos puntos del juego que Tirlamence muy seguramente por fin dejará de ser usado, así que tenemos que ver cómo se desarrolla el juego. Por la parte de Purely pierde consistencia, ya no podemos acceder a My Friend Purely para asegurarnos que vamos a estar yendo por Sleepy Memory. Esto significa un nombre menos para poder empezar la jugada, no es una búsqueda garantizada, los robos se reducen de 1 a 4, lo que se acaba viendo menor, pero todo acaba sumando para que la estrategia no tenga tanta potencia. Y por último tenemos Infernoble Knight y Mikanko que perdieron el motor disuelde, teniendo múltiples consecuencias. Por la parte de Infernoble Knight todavía se pueden realizar todos sus planes de juego, pero pierden muchas características que lo hacían formidable, como el hecho de utilizar al New Space Connector o específicamente al New Space Anacuadolphin para ver la mano del oponente, asegurarse o deshacerse incluso de cartas que serían problemáticas y hacer todo el plan de juego. Ahora son mucho más vulnerables, dependen de jugadas un tanto más específicas. Mientras que por la parte de Mikanko también con Isolde están perdiendo la carta que les permitía estar haciendo el plan de juego que querían una y otra vez, para poder estar yendo primero o estar yendo segundo. De nuevo, no es como que estas estrategias queden inutilizadas o que ya no puedan servir, pero muchas de las características que las hacían tan atractivas para poder llevar se acaban perdiendo. Y sobre esta misma línea tenemos muchísimas otras estrategias que no tienen golpes o que pueden estar obteniendo victorias mucho más fáciles simplemente por la virtud de no estar golpeadas. Por la parte de las estrategias sobrantes que son Rescue Ace, Manadium y Labyrinth, Rescue Ace si bien sí recibió un golpe gracias al soporte de Sinful Spoils, y soporte que incluso mucho puede que no conozcamos hoy en día, esta estrategia todavía va a acabar siendo bastante relevante. Manadium no recibió un golpe, muy seguramente va a ser reimpreso y por la potencia que presentó al formato anterior, muy seguramente acabará siendo mucho mejor. Y Labyrinth ya mencionamos que a través de Transaction Rollback se espera que por fin sea la última pieza que los pueda llevar a la cima del meta. Va a ser muy interesante cómo se desarrolla el formato alrededor de estas estrategias, siempre y cuando no acaba apareciendo un arquetipo sin golpes o que no estamos contemplando que pueda presentar resistencia. Algunos como los Voiceless Boys que acaban haciendo su devota en Phantom Nightmare, antes llamados los Silent Force, los arquetipos originales de TCG, el de Flamesortsman que aparece en Mace of Millennia, el de tipo Pyro que aparece con Phantom Nightmare y que recibe más soporte en Legacy of Destruction. Es mucho lo que puede estar apareciendo, aunque las probabilidades de que estos arquetipos puedan estar presentando una resistencia de consideración son bastante bajas. Y detrás de todos estos tenemos absolutamente todas las estrategias que han hecho top de OICS en torneos recientes el último año. Muchos factores ya no están como la presencia de Arise Heart que podía condicionar el cementerio. Muchas estrategias han tenido resultados bastante modestos, pero que gracias a estos golpes podrían acabar dando muchos mejores resultados o simplemente acabando repitiendo esto. Estrategias que ya son familiares como Marincense, Sword Soul, Exorcister, Fluwanderers, algunos otros que tienen que estar probando su valía para ver si no acababan dependiendo de cartas específicas como Vanquish Soul, por lo que el formato se proyecta que se desarrolle alrededor de dos o tres estrategias que van a ser las más dominantes e inmediatamente después un gran número de estrategias que todavía tienen un gran nivel de poder que ya vimos los formatos pasados que por el regreso de ciertas cartas o de nuevos híbridos van a acabar levantando la mano y que como lo mencionamos en el análisis del meta, aun cuando recibiéramos golpes bastante importantes va a ser muy difícil que solamente una o dos estrategias acaben siendo las mejores y que no sigamos viendo la gran diversidad que ha caracterizado el juego por los últimos meses. Para notas y comentarios finales, como siempre, los tres amables recordatorios a tener en mente cada vez que tenemos un cambio de formato o cada vez que tenemos una lista. Lo primero es que todas las cartas que han sido liberadas o todas las cartas que fueron puestas a más copias que sean relevantes eventualmente van a tener su reimpresión. Nos ha mostrado Konami que tiene mucho cuidado en este punto y si por alguna razón no sucede o tarda, van a ser por muy buenas razones. Si una carta es muy necesaria, si es muy potente, la reimpresión va a llegar lo antes posible. Si una carta no acaba teniendo relevancia, muy seguramente no la va a tener porque el precio de la carta no va a acabar siendo muy alto. Pero dependiendo cuál sea la carta o qué tan buenos resultados tenga, el final siempre acaba siendo el mismo. Si es muy necesaria, va a recibir una reimpresión, por lo cual no tienen por qué estar pagando precios desorbitantes por esta misma y si no acaba teniendo los resultados esperados, entonces la emoción del uso de la carta va a bajar mucho y la van a poder acceder por el precio que se debe. El segundo punto es que vamos a poder estar definiendo cuáles son las estrategias más competitivas cuando tengamos la celebración de torneos oficiales. Desafortunadamente para esto va a tardar bastante tiempo. En enero solamente tenemos el Remote Dual YCS de Latinoamérica y después para febrero tenemos dos YCS por equipos. Cada uno de estos torneos tiene ciertas características que no van a permitir que sepamos cuál sea el juego competitivo por completo hasta posiblemente llegar a marzo. Pero precisamente por esto y porque no vamos a tener evidencia en una buena cantidad de tiempo, no se alarmen cuando estén viendo o escuchando que se clama que cierta estrategia es la más competitiva del formato. De nuevo, hasta que no tengamos los resultados de los torneos importantes y oficiales no vamos a tener la certeza de cuál es el meta. Y tercer y último punto, hagan sus propias pruebas para saber cuáles son las mejores estrategias o cuáles son las cartas que sí tienen los resultados que se estaba esperando. Ha pasado en muchísimas ocasiones del juego que se acaban liberando cartas o moviendo cartas que se espera que hagan estragos en el juego para que simplemente no acabe sucediendo. Y esto incluso les ayudará a poder desarrollar su propio criterio para saber si cierta carta tiene tanto ruido alrededor y con muy buenas razones de ello o si simplemente acaba siendo por la premora el amarillismo pero simplemente no son cartas que dan el ancho ya. De nuevo, fue una lista gigantesca. El siguiente formato promete muchísimo. Tenemos que ver cómo cada una de las estrategias que recibió un golpe se acaba adaptando para el siguiente formato. Tenemos la entrega de muchísimas cartas nuevas. Hay muchas cartas en solitario. Hay muchas cartas que ya teníamos en el juego previamente que tenemos que ver cómo se acaban adecuando o modificando su uso para que puedan ser cartas mucho más importantes. Si esto acabamos sumando la entrega de producto o la celebración de torneos oficiales el anuncio de muchas reimpresiones de muchos productos que en este momento no tenemos idea justamente por el momento en el cual se acaba lanzando la lista entonces el formato promete muchísimo. La única constante es que va a seguir siendo un formato bastante variado. Va a ser excesivamente complejo que solamente una estrategia o dos se acaben levantando como la cima del meta. Y esa es una gran característica y bondad que hemos tenido en TCG durante los últimos meses. Para los torneos de YCS hemos visto una gran variedad. Esta variedad se acaba siendo mucho más amplia a través de regionales o a través de torneos de OTS. Y esto simplemente ayuda a que la diversidad de estrategias sea mucho mayor y el juego se pueda estar disfrutando mucho más. Y conforme pasen las semanas y meses vamos a ver cuál es la dirección que tome el juego. Solamente hay que voltear a ver todo lo sucedió en 2023. Ocurrieron muchísimas cosas, muchísimas anomalías que ningún jugador hubiera podido acabar prediciendo. Así que el formato por empezar promete muchísimo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les pareció nuestra lista más reciente. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué movimiento creen que hizo falta? ¿Consideran que algún movimiento fue un error? ¿Cuál o cuáles consideran que serán los decks más competitivos que tengamos para este formato? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.